En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Médico y la Enfermedad Honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta, y es admirado por los poderosos. El Señor ha creado medicinas en la tierra, y el hombre prudente no las desperdicia. ¿Acaso no endulzó el agua con un leño, para que se conociera su poder? Él es quien da a los hombres la ciencia, para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con las medicinas, el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas, el farmacéutico prepara sus mezclas. Así nunca se acaban sus obras, y de él procede la paz sobre toda la tierra. Hijo, si enfermas, no te desanimes. Ruega al Señor, que él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones, y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso, un memorial de flor de harina, y ofrendas generosas según tus medios. Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado. No te apartes de tu lado, pues lo necesitarás. Hay momentos en que la solución está en tus manos. También ellos rezan al Señor, para que les conceda poder aliviar el dolor, curar la enfermedad, y salvar tu vida. El que peca contra su hacedor, que caiga en manos del médico. El duelo Hijo, por un muerto derrama lágrimas, y entona una endecha como quien sufre hondamente. Entierra su cadáver según el ritual, y no seas descuidado con su sepultura. Llora amargamente, golpeate con fuerza el pecho. Hazle el duelo según su dignidad, un día o dos, para evitar murmuraciones. Pero luego consuélate de tu tristeza, porque la tristeza lleva a la muerte, y la pena del corazón consume las fuerzas. En la adversidad se prolonga la tristeza. Una vida de miseria aflige el corazón. No te abandones a la tristeza. Evítala, acordándote del final. No olvides que no hay retorno. El difunto no le aprovecha tu tristeza, y te hará daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya. A mí me tocó ayer, a ti te toca hoy. Cuando un muerto descansa, deja que descanse su memoria. Consuélate de él, porque ha dejado de existir. Oficios manuales. La sabiduría del escriba se adquiere en los ratos de ocio. El que se libra de los negocios se hará sabio. ¿Cómo podrá llegar a sabio el que empuña el arado, y alardea de tener por lanza el aguijón? El que conduce bueyes, los arrea mientras trabaja, y no sabe hablar más que de novillos. Se dedica con empeño a abrir surcos, y se desvela cebando terneras. De igual modo, el obrero o artesano, que trabaja noche y día, los que graban las efinges de los sellos, y se afanan por variar los detalles, que ponen todo su empeño en igualar el modelo, y pasan las noches rematando la obra. También el herrero, sentado junto al yunque, atento a los trabajos de hierro. El vapor de fuego, que requema la carne, y en el calor de la fragua, se fatiga. El ruido del martillo le ensordece, y sus ojos están fijos en el modelo del objeto. Se esfuerza por concluir su obra, y pasan sus noches puliendo todos los detalles. Igualmente el alfarero, sentado a su tarea, que hace girar el torno con sus pies, continuamente preocupado por su trabajo, y ocupado en producir un buen número de piezas. Con su brazo, moldela la arcilla, con sus pies, ablanda su dureza. Se esfuerza por acabar barnizando, y pasa sus noches limpiando el horno. Todos estos confían en sus manos, y cada uno es un sabio en su oficio. Sin ellos, no se podría construir una ciudad, ni se podría habitar, ni circular por ella. Pero no se les busca para el consejo del pueblo, ni ocupan puestos de honor en la asamblea. No se sientan en el sitial del juez, ni comprenden las disposiciones del derecho. No son capaces de enseñar, ni de juzgar, ni se cuenten entre los que dicen máximas. Pero ellos aseguran la creación eterna, y su oración tiene por objeto las tareas de su oficio. Él escriba. No es así el que se aplica de lleno a meditar a la ley del Altísimo. Indaga la sabiduría de todos los antiguos, y dedica su ocio a estudiar los profetas. Conserva los relatos de los hombres célebres, y penetra en la sutileza de las parábolas. Busca el sentido oculto de los proverbios, y se interesa por los enigmas de las parábolas. Presta su servicio entre los poderosos, se presenta ante los jefes. Viaja por tierras extranjeras, experimenta lo bueno y lo malo de la gente. Por la mañana dirige su corazón hacia el Señor su Hacedor. Suplica ante el Altísimo, abre su boca en oración, y ruega por sus pecados. Si el Señor, el Grande, lo quiere, lo llenará de espíritu de inteligencia. Le hará derramar como lluvia las palabras de su sabiduría, y en la oración dará gracias al Señor. Enderezará su consejo y su ciencia, y meditará los misterios ocultos. Mostrará la instrucción recibida, y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos elogiarán su inteligencia, que jamás será olvidada. No desaparecerá su recuerdo, su nombre vivirá de generación en generación. Las naciones hablarán de su sabiduría, y la asamblea proclamará su alabanza. Mientras viva, su nombre será famoso entre mil, y cuando muera, esto le bastará. Invitación a alabar a Dios Todavía voy a exponer mis reflexiones, que estoy lleno como la luna llena. Escuchadme, hijos piadosos, y creed como rosal plantado junto a corrientes de agua. Como incienso derramad buen olor, floreced como el lirio. Exhalad perfume, y entonad un cantad. Bendecid al Señor por todas sus obras. Reconoced la grandeza de su nombre, dadle gracias, proclamad su alabanza, con vuestros cánticos y con las cítaras. Alabadlo con estas palabras, que hermosas son todas las obras del Señor. Todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. No hay por qué decir, ¿qué es esto? ¿Y esto, para qué sirve? Todo se indagará a su tiempo. A su palabra, el agua se detuvo como una masa. A su voz se formaron los depósitos de las aguas. A una orden suya se cumple todo cuanto desea, y nadie puede impedir su salvación. Tiene presente todas las acciones de las personas, pues nada puede ocultarse a sus ojos. Su mirada abarca toda la eternidad, y nada le causa admiración. No hay por qué decir, ¿qué es esto? ¿Y esto, para qué sirve? Pues todo ha sido creado con un fin. Su bendición se ha desbordado como un río, como un diluvio ha inundado la tierra. Pero las naciones heredarán su ira, como cuando Él convirtió las aguas en salinas. Para los fieles son llanos sus caminos, para los malvados son piedra de tropiezo. Desde el principio los bienes han sido creados para los buenos, así como los males para los pecadores. Esenciales para la vida humana son agua, fuego, hierro y sal, flor de harina de trigo, leche y miel, mosto, aceite y vestido. Todas estas cosas son bienes para los piadosos, pero para los pecadores se transforman en males. Hay vientos creados para castigar, y en su furia refuerzan los azotes. En el momento final descenderán su fuerza, y desahogan la ira de su Creador. Fuego y granizo, hambre y muerte, todos han sido creados para castigar. Dientes de fieras, escorpiones víboras, y espadas vengadoras para matar a los malvados. Todos se alegran de recibir sus órdenes, están preparados para intervenir en la tierra, y llegada la ocasión, no transgredirán su mandato. Por eso, desde el principio, yo estaba convencido, he reflexionado y lo he puesto por escrito. Las obras del Señor son todas buenas, y Él provee oportunamente a cualquier necesidad. No hay por qué decir, esto es peor que aquello, porque todo será reconocido en su momento. Y ahora, con todo el corazón, y a plena luz, cantad himnos, y bendecid el nombre del Señor. Miseria del Hombre Penoso destino se ha asignado a los humanos. Pesado yugo graba a los hijos de Adán. Desde el día en que salen del seno materno, hasta el día de su regreso, a la madre de todos, el objeto de sus reflexiones, la ansiedad de su corazón, es la espera angustiosa del día de la muerte. Desde el que se sienta en un trono glorioso, hasta el que yace humillado en la ceniza y el polvo. Desde el que lleva púrpura y corona, hasta el que cubre con harapos. Todos conocen la ira y la envidia, la turbación y la inquietud, el miedo a la muerte, el resentimiento y la discordia. Y mientras descansan en el lecho, los sueños nocturnos alteran sus pensamientos. Descansa un poco, apenas un instante, y ya en sueños o en vigilia, se turba por sus propias visiones. Como si fuera un fugitivo que huye del combate, que al sentirse libre, se despierta, sorprendido de su infundado temor. Este es el destino de toda criatura, humanos y bestias, pero para los pecadores es siete veces peor. Muerte, sangre, discordia, espada, adversidades, hambre, tribulación, azote. Todo esto fue creado para los malvados, y por su culpa se produjo el diluvio. Todo cuanto viene de la tierra, a tierra vuelve. Todo cuanto viene del agua, en el mar desemboca. El fin del malvado. Sobornos e injusticia desaparecerán, pero la fidelidad sustituirá por siempre. Las riquezas de los injustos se secarán como un torrente, son como un sonoro trueno que estalla en la tormenta. Cuando él abre las manos, se alegra, así los transgresores desaparecerán por completo. La estirpe de los impios tiene pocas ramas, las raíces impuras solo encuentran piedra áspera. Caña, que crece en el agua o al borde del río, será arrancada antes que las otras hierbas. La caridad es como un paraíso de bendición, y la limosna permanece para siempre. Lo bueno y lo mejor. Dulce es la vida del que se basta a sí mismo y del trabajador, pero todavía más la de quien encuentra un tesoro. Tener hijos y fundar una ciudad perpetuarán el nombre, pero todavía más la mujer de conducta intachable. El vino y la música alegran el corazón, pero todavía más el amor a la sabiduría. La flauta y la cítara hacen el canto suave, pero todavía más la lengua dulce. El ojo se complace en la gracia y la belleza, pero todavía más en el verdor de los campos. Amigo y compañero se encuentran a su hora, pero todavía más la mujer y su marido. Hermano y protector ayudan en la desgracia, pero todavía más salva la limosna. Oro y plata aseguran el paso, pero todavía más se estima el consejo. La riqueza y la fuerza dan confianza, pero todavía más el temor del Señor. Al que teme al Señor nada le falta, no necesita buscar otra ayuda. El temor del Señor es un paraíso de bendición, protege más que cualquier otro escudo. Mendicidad Hijo, no lleves vida de mendigo, más vale morir que mendigar. Hombre que suspira por mesa ajena, vive una vida que no es vida. Deshonra su boca con comida ajena, pero el instruido y educado se guarda de ello. La medicidad es dulce en la boca del descarado, pero en sus entrañas es un fuego abrazador. La muerte Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo entre sus bienes, para el varón despreocupado que prospera en todo y todavía es capaz de gozar de los placeres. Oh muerte, qué dulce es tu sentencia para el hombre necesitado y carente de fuerzas, para el viejo acabado preocupado por todo que se revela y ha perdido la paciencia. No temas la sentencia de tu muerte, recuerda tu origen y tu destino. Esta es la sentencia del Señor para todos, porque rechazar la voluntad del Altísimo, aunque viva diez, cien o mil años, el abismo nadie te lo discutirá. Destino de los impíos detestables son los hijos de los pecadores, los que frecuentan las casas de los impíos. La herencia de los hijos de los pecadores es la ruina. Con su linaje se perpetúa la infamia. Al padre impío le maldicen sus hijos, pues son deshonrados por su culpa. Hay de vosotros, impíos, que habéis abandonado la ley del Altísimo. Si nacéis, nacéis para la maldición. Si morís, heredaréis la maldición. Todo cuanto viene de la tierra a la tierra vuelve. Así los impíos pasan de la maldición a la ruina. La gente hace duelo por sus cadáveres, pero el nombre infame de los pecadores será borrado. Preocúpate por tu apellido, porque te sobrevivirá. Durará más que mil tesoros de oro. La buena vida tiene los días contados, pero el buen hombre permanece para siempre. La vergüenza. Hijos, conservad en paz la instrucción, sabiduría escondida y tesoro oculto. ¿Para qué sirven? Más vale hombre que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría. Así que voy a deciros ¿de qué tenéis que avergonzaros? Porque no está bien avergonzarse de cualquier cosa, aunque no todos aprecian igualmente las mismas cosas. Ante tus padres, avergüénzate de una conducta inmoral. Ante el jefe y el poderoso de la mentira, ante el juez y el magistrado del delito, ante la asamblea y el pueblo de la iniquidad, ante el compañero y el amigo de la deslealtad, ante los vecinos del robo y ante la verdad de Dios y la alianza de poner los codos sobre los panes, de despreciar lo que recibes y lo que das, de no contestar a los que te saludan, de mirar a una prostituta y de dar la espalda a tu pariente, de apropiarte de la parte de otro o de su regalo, de poner los ojos en una mujer casada, de tener intimidades con la criada, no te acerques a su cama, de insultar a los amigos, no les eches en cara lo que les has dado, de repetir lo que oyes a los demás, de revelar secretos, así demostrarás que eres respetable y serás apreciado por todos.